...muerte trágica cuando cruzó delante de un camión sin notar que la luz del semáforo ya había cambiado a verde. Aunque ella intentó ganarle el paso, no lo logró y perdió la vida arrollada por el pesado vehículo. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.